Hola mis amores, hola YouTube, espero que se encuentren hoy Súper, súper bien, bienvenidos y bienvenidas No me entiendan mis amores y bienvenidos a un video que me encanta hacer Que son las recomendaciones que tengo para ti Para los descuentos que tiene Sephora ahora para su temporada de otoño Ellos hacen estos eventos donde toda la tienda está en descuento Dos veces al año, en primavera y en otoño Así que vamos para la de otoño ahora Los descuentos comienzan, voy a poner el arte por aquí o por aquí Por alguno de estos soldados Comienzan el 28 de octubre y terminan el 7 de noviembre En esa fecha, toda la colección de Sephora Porque Sephora tiene una colección propia de la tienda Que es Sephora Collection Va a tener un 30% de descuento Así tú seas, VIB Rouge, VIB o Beauty Insider No importa, tú puedes comprar desde el 28 Toda la colección de Sephora Que va a estar en un 30% de descuento, ¿ok? Que vamos a hablar más adelante de qué yo recomiendo de la colección de Sephora Porque de por sí, es una parte de Sephora que tiene excelentes precios Sobre todo comparado con todo lo demás que es en Sephora Así que quédate aquí para eso Si tú no eres miembro de Sephora Tú puedes ir a la página Puedes dejar el link debajo en la cajita de información Puedes darle click a ese link Si no eres miembro de Sephora y quieres un descuento en Sephora Lo puedes adquirir perfectamente Le das link al click que dice Hazte miembro de Sephora aquí, aquí abajo No te van a cobrar nada, no cuesta nada Solamente te haces miembro de Sephora E inmediatamente eres Beauty Insider Cabe destacar que todo lo que yo mencioné Para el sale de primavera de este año Sigue válido Intenté coger cosas aquí que no haya mencionado en ese video Porque igual les recomiendo todo lo que está en ese video O sea, se fue hace pocos meses Todo lo que está en ese video me sigue gustando muchísimo Y los recomiendo 100% Así que ve a ver este video que lo voy a dejar por aquí Porque todo lo que está ahí vale la pena verlo Ahora, quise poner cosas aquí que no haya mencionado en ese video Que entiendo que vale la pena que lo conozcan Porque son productos nuevos que he ido probando Desde ese video hasta ahora Así que vamos a comenzar Aquí tengo maquillaje Tengo skin care Cuidado de la piel Tengo cuidado del cabello De todo un poco Para los perfumes voy a hacer un video aparte Sobre los perfumes que yo recomiendo comprar en Sephora ¿Ok? Así que vamos a comenzar No sé si la imagen se ve muy clara o qué Porque hay mucha luz ahora mismo El sol está en sus buenas En fin Vamos a comenzar con el skin care De skin care no tengo muchas cosas La verdad Porque quiero como que enseñarles solamente Como algunas cosas nuevas Que he estado probando Y que me han funcionado súper bien Número uno Algo que voy a recomendar aquí Y que también yo voy a pedir Para el descuento de Sephora Es este ácido glicólico Un tónico de ácido glicólico De De Inquilis Que me funciona muy bien Es bueno, bonito y barato Y funciona excelentemente bien Mi piel lo ama A mí se me terminó Ya estaba utilizando otro tónico Ya se me terminó Así que quiero este Porque sé que me funciona excelentemente bien El ácido glicólico Es un activo que básicamente Te va a hacer una Exfoliación química en la piel Y te va a ir quitando todas las células muertas Poquito a poco Sin necesidad de utilizar un exfoliante Que sea físico Que tenga las bolitas Que tú las sientas Pero eso es físico Y básicamente Con el uso continuo Del ácido glicólico Tu pie siempre se va a mantener On point Brand new Se va a ir toda esa piel muerta Así que yo amo El ácido glicólico Mi piel lo adora Esa es una de las cosas Que yo pienso comprar Ahora bien Siguiendo Señores por fin Ya mi pie se acostumbró al retinol Y a este De Paula's Choice Que yo amo Este retinol de Paula's Choice No es para todo el mundo Número uno Consulta con tu dermatólogo O dermatóloga Yo no soy dermatólogo Ni dermatóloga Así que consulta Con tu especialista De la piel Para que te recomiende Y veas si el retinol Es para ti ¿Bien? Porque cada piel es distinta Yo utilizo este retinol Que es de 1% Es de Paula's Choice De nuevo No es un retinol Para tú entrar Y comenzar a usar un 1% De golpe De la nada Yo tuve que ir usándolo Una vez a la semana Luego dos veces a la semana Así como por periodos Luego tres veces Al principio La piel estaba súper reseca Se me resecó mucho la piel O sea yo tenía parches secos Que se me estaba descamando la piel Fue todo un tema De verdad Yo estaba al tirar la toalla Porque yo dije No puedo seguir pasando por esto La piel O sea yo me ponía maquillaje Y era como que Wow El Sahara Porque esto reseca mucho la piel Así que tienes que también Hidratarte mucho la piel Tienes que ayudar tu piel Para que se pueda ir regenerando bien Y luego yo dije Déjame yo seguir Porque yo sé que este es el proceso Con el retinol Hasta que la piel se acostumbre Y ya mi piel se acostumbró Lo ama Lo adora Esto es excelente Básicamente el retinol ¿Qué hace? Trabaja las líneas de expresión Las líneas finitas Que tú ves que te están haciendo Por todos lados Porque la edad Y ese tipo de cosas Bueno Trabaja eso Trabaja la textura en la piel Entonces líneas de expresión Textura en la piel Pueblos dilatados Machas en la piel Todo eso El retinol ayuda con todo eso Y de verdad Después que tu piel Se acostuma al retinol Es excelente De verdad excelente Te mantiene la piel Como nueva de bebé El retinol Amo Ahora Otra cosa que he estado utilizando Es este serum Que esto me lo envió Glow Recipe de hecho Y yo lo comencé Bueno No sé si se ve por ahí Que yo lo llevo por aquí Aquí lo tienes Es el que parece una fresita Y básicamente es un serum De ácido salicílico ¿Para qué yo utilizo esto? Ok Cuando mi piel decide Déjame yo brotarme Déjame yo brotarme Es el serum que yo utilizo Punto Eso es lo que yo utilizo Con mi hidratante Serum hidratante Este Y me funciona excelentemente bien También ayuda mucho Con la textura de la piel Porque tiene más ácidos Además del salicílico Pero su componente principal Es el ácido salicílico Así que funciona excelentemente bien Para brotes Para textura en la piel Para poros también dilatados O sea que Uno A Ahora Yo me he mencionado varias veces En varios videos También en mis redes sociales Instagram de mi tito Que si no me sigas por allí Vas a seguirme Aquí salen mis redes sociales Vas a seguirme por allá Que por allá tenemos contenido Muy chévere Diferente al que tenemos aquí Así que Te espero por allá Pero bueno He mencionado esto mil veces De como yo pedí esto Porque tiene muy buenas reseñas Tiene pocas reseñas Pero las que tiene son muy buenas Yo no había escuchado a nadie Hablar de esto Yo solamente lo vi Y vi que tenía ácido glicólico Y yo sé que mi piel Ama el ácido glicólico Pero mi piel no ama Todos los activos Por ejemplo Mi piel y la niacinamida No se llevan muy bien Por eso es que digo Que todo depende Del tipo de piel Pero en mi caso Yo leí los componentes De este asunto Y yo dije Hmm Déjame probarlo Yo lo pedí En el último El sale de Sephora De De primavera Yo lo pedí con el descuento Ok Porque es un poco costoso Esto eh Pero wow 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 Señores Esto es como una magia En pote Esto es oro líquido Esto es como que Tú te lo pones Y la pieza Te transforma Yo parecía Que acababa de nacer Cuando comencé Usar este asunto Increíble Si no me funcionara También yo me lo recomendara Porque es costoso Pero wow Increíble Y es esta mascarilla De Alfa H No sé si se va a ver bien ahí Porque está dando mucho el sol Pero bueno Es esta mascarilla De Alfa H Que se llama Beauty Sleep Power Peel Ya la mascarilla Va por ahí He usado todo esto Pero Señores Esto es increíble Esto tiene una concentración De 0.5 De retinol Y 14% De ácido glicólico Ok Yo sé que ustedes Están viendo todo esto Y ustedes dirán Abril Tú usas muchas cosas Como para exfoliar la piel Si te bañan la piel Es demasiado Yo no uso todo esto Todos los días Ok Hay días que yo solamente Me pongo mi crema hidratante Porque la piel tiene que descansar Yo no puedo estarme exfoliando Todos los días Obviamente Esto es una mascarilla Que se deja de noche O sea En lugar de aplicarme Esto de noche Por ejemplo O en lugar de aplicarme Este serum de noche Yo no me aplico nada más O sea Yo no me aplico en ningún O ninguno de estos potes Cuando me aplico esto Y dice que tú lo puedes aplicar Dos veces a la semana Yo la verdad que me lo aplico Una vez a la semana O una semana sí Una semana no Esto es increíble Es una bomba Literalmente Esto te hace una exfoliación química Ni ven Dios Punto Pero no me irrita la piel Mi piel no está más seca De lo normal Luego de utilizarla Nada Es increíble Te deja la piel increíble Yo vi un cambio De antes y después Luego de utilizar esto Esto es Amo Amo Te la dejas de noche Te la pones de noche Nosotros en el día Te la pones de noche Te vas a dormir Y en la mañana Te lavan la cara Y se acabó Es así Ahora para el cabello Vamos al maquillaje Luego de esto Para el cabello Tengo aquí Estos productos Que me han cambiado La vida Me han cambiado Todo Yo los amo Y esta línea de K18 Yo la tengo completa Me encanta Me fascina Ok Aquí está la mascarilla Que ya me voy a pedir la grande Esta es la segunda pequeña La que pido Pero me voy a pedir la grande Ya Ok Es Como ustedes ven Que yo la volví a pedir Bueno ya vieron esto En el video que les hice De productos Que he comprado más de una vez En Sephora Que he vuelto a comprar En Sephora Porque ahí es que están Ahí es que ustedes ven Como que wow De verdad ya les gusta ese producto Porque lo compro Más de una vez Lo volví a comprar Esta mascarilla está En este video Y es increíble Si usas Olaplex Que también me encanta Ahora yo siento que esto En mi caso Es más potente que Olaplex Para mí Para mí Para mi cabello Olaplex lo que hace Es como recuperar tu cabello Del daño causado Por teñirte el cabello Por decorarte el cabello Por usar calor en el cabello O sea Las herramientas de calor Por hacerte cualquier otro Proceso químico en el cabello Todo eso causa algún daño En el cabello Ok Entonces Olaplex Lo que hacía era eso mismo O sea Hace Porque sigue siendo muy bueno Recuperar tu cabello De todo ese daño Y en mi caso Yo soy una persona Que ahora no se ve Pero yo Me decoro el cabello O sea De aquí para abajo Yo estoy rubia Entonces Ahí está el detalle Por eso yo Soy amante De las cosas Que tengan proteína Para el cabello Porque mi cabello Lo necesita Entonces Esto hace lo que hace Olaplex Pero a nivel 100 Dios Excelente Amo O sea De verdad Esto es increíble Increíble Si tú tienes el cabello Dañado Por cualquiera de esas cosas Increíble Ahora Yo compré Los shampoos De ellos Porque son dos shampoos Uno detox Que es como para tú Quitar todo eso Que se te ha quedado Como que se te ha acumulado Aquí en el cuero cabelludo Que tu cabello Está como pesado Como que tiene muchos productos Si tú usas muchos productos Para estilizarte Muchas cremas Muchas cosas O usas muchos aceites Aquí en el cuero cabelludo Lo que sea Eso es para limpiar Así a profundidad Ellos aconsejan Que tú lo utilices Una vez a la semana Eso es lo que yo hago Y luego tienen Este shampoo El detox Es el de lavandita verde Aquí Y el shampoo normal Como para mantenimiento Es el azul Que esta línea Es básicamente Para tomarle mantenimiento Al cabello Y ambas están hechas Para dejarte el cabello Listo para aplicarte Esta mascarilla ¿Ok? Yo estoy enamorada Enamorada Me han preguntado varias veces En los últimos meses Como que Que tú estás utilizando En el cabello Se te ve diferente Se te ve saludable Se te ve bonito Es esto Es esto Yo estoy enamorada De esta línea Me ha encantado A mí me funciona Muy 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 bien Y lo increíble De todo esto Es que tú te lavas con esto Tu cabello no queda duro ¿Ok? Queda suave Sobre todo con De shampoo Para detox Para tú Quitar de todo Como todo el build up Toda la cosa Se te ha acumulado Normalmente Todo el shampoo Te deja en la cabeza Como el cabello duro Y como reseco Esto te lo deja suave Súper extraño Pero te lo deja suave El cabello con esto Increíble Y lo puedes utilizar Si tienes el cabello teñido No te va a quitar el color Ni nada Amamos Esto es una mascarilla Que tú te pones en el cabello Luego de que te lavas con esto Sales del baño Te la secas con una toalla Y luego te pones la mascarilla Espera 4 minutos Con la mascarilla puesta Y luego te secas el cabello Te la dejas secar al aire Como tú quieras Te puedes secar con blower Con lo que tú quieras Y listo O sea que Es súper fácil de usar Y es excelente Por supuesto que sigo amando Mi color wow Para el tema del frizz Amo eso Si tienes cabello Y sufres de frizz Esto Lo único que hay que saber aplicarlo Veo mucha gente que me dice A mí no funciona No sirve Y yo ¿Cómo lo estás aplicando? No, ya me aplico un poquito Porque tengo miedo Que se me pegue No lo estás usando bien Si no te gusta O no te funciona Verifica si lo estás usando bien Porque puede ser Que no lo estás usando bien Y por eso no te gusta Ahora Descubrí este producto De color wow también Es este producto Que es el One minute transformation Es básicamente como un bálsamo Que tú te pones Bueno mi rico Es un bálsamo que te pones Un poquitito Y elimina el frizz de una vez Ahora Esto es Si te lavas la cabeza Y vas a salir Tienes como un frizz en la cabeza Y necesitas como que Aplacar ese frizz ya Te pones eso Un poquito Un poquito O sea una cosita chiquitica Te pones aquí Y ya Se fue el frizz Punto Ahora Esto es como que bien Digo un poquito Porque es un poco pesado Entonces Luego de esto Yo lo que tengo que hacer Es lavarme la cabeza Porque si no me queda el cabello pesado Pero para ese momento Que yo tengo que salir Y no puedo estar Luchando con el frizz Uso esto Y punto Estas freaking nubes Van a acabar conmigo Ok Ahora vamos Al maquillaje Dios mío Por fin Ok Hidratante de Clinique Ya lo vieron en el otro video Pero es evidente que me encanta Para piel grasa Es uno Ah excelente Este es el gel de Clinique No tengo que decir muchas cosas ¿Verdad? O sea se nota que yo lo amo Ok No tengo que decir casi nada Ahora vamos con primers Tengo que recomendar Definitivamente Este de Hourglass Que es el Vanish No llevo por ahí No se nota Pero no llevo por ahí Porque lo moví ahorita Y ahora no se nota Pero es el Vanish De Hourglass Y básicamente Esto es para minimizar La apariencia de los poros La textura en la piel Todo eso Si tú quieres un primer Que te minimice La apariencia de poros Y te matifica un poquito Este es para ti Ok 100% Ahora bien Si tú tienes más Si tú tienes más un tema Con la apariencia de poros Que con otra cosa Si tú dices Se me ven demasiado los poros No sé qué hacer con los poros Este es el primer para ti Es el primer de Cali Ray Es nuevo Lo probé hace poco Y me está encantando Lo probé hace como Tres semanas Un mes Y me encanta Me fascina Para poros Increíble Increíble Obviamente Mis vitaminas rich Ya lo vieron en otro video Yo no me callo No me canso De hablar de esto Esto me encanta Me fascina Para todo tipo de piel Como un primer Para hacer que la piel Se vea bonita Abajo del maquillaje Punto Ahora si tienes piel seca O mixta Pero vives en un clima seco Donde hace frío ahora mismo Magic Cream De Charlotte Tilbury Quien me conoce Y me sigue hace años Sabe que yo juro Por esa crema Es excelente Es buenísima Abajo del maquillaje Eso queda Bello Bello Yo he comprado varias ya Si me conocen Y me fascina Ahora vamos a seguir Con mi corrector de colores Este es de Bobbi Brown Yo lo aplico Abajo donde me voy a aplicar El concealer Para cancelar la oscuridad De mis ojeras Si tengo alguna manchita En la cara Me aplico esto Y luego yo me aplico El concealer Y la base Y todo lo otro Mi todo es el dark peach Debajo de la cajita de información Va a estar todo Con los links Los colores que yo utilizo Todo va a estar Debajo de la cajita de información ¿Ok? Entonces Esto Yo lo amo señores Yo lo amo Yo Tan pronto eso se me está acabando Yo lo voy a comprar de nuevo Porque es que yo no Yo no puedo vivir sin él ya Mi maquillaje cambió totalmente Luego de que yo probé esto Porque es que La piel queda aún más bonita Y como se ve más perfeccionada Se ve más unificado El tono de la piel Ahora Siguiendo con bases Que he probado este año Que me han encantado Para nadie sorpresa Que por supuesto voy a mencionar La de Make Up For Ever La HD Que me tiene loca Esto es una base Que funciona para todo tipo de piel Es verdad Funciona para todo tipo de piel Yo nunca pensé Que iba a decir eso De ninguna base Ustedes saben que yo no soy fanática De los productos que dicen Para todo tipo de piel No, esta sí Esta sí Con la piel Si tienes la piel seca Preparada muy bien Para la piel seca Si tienes la piel grasa Preparada muy bien Para la piel grasa Con un primer matificante O piel seca Con un primer O una buena crema Que te trata bien la piel Y esto arriba Queda bello Perfeccionado Se ve bella la piel Parece un filtro O sea, increíble Y mezclado Con estos polvos De Charlotte Tilbury Esta combinación Es una combinación Que se hizo en el cielo Para nosotros Esos son los polvos Los Airbrush Flawless Finish Powders De Charlotte Yo utilizo el tono 2 Me empiezo a pedir Un tono más oscuro Porque ahora mismo Este me queda Un pelín Clarito Pero vean esto Cómo lo llevo Juntos No hay nada No hay piel más bonita No hay piel más bonita Yo nunca había recibido Tantos cumplidos De cómo se ve mi piel Que los que he recibido Con este combo De verdad Se los digo Honestamente Otra base Que me tiene encantada Es bellísima De París Es esta Que es la Light Reflecting Foundation De NARS Me encanta Me fascina Yo la recomiendo Para piel seca Mixta Si tienes la piel grasa Y te preparas bien La piel Con un buen primer Matificante La puedes utilizar Perfectamente Porque Ella se queda en la piel Ella seca Ok Igual yo la sello Como todas mis bases Yo la sello Ustedes saben No es nada de secreto Pero tiene un acabado Un poquito No es como luminoso No es como que tiene escarcha Es como bien natural Ok Como natural Se ve bonita Pero tiene muy buena cobertura O sea Excelente cobertura Pero se siente Súper ligera O sea No se siente Para nada En la piel Tú no la sientes Para nada Entonces Excelentísima cobertura Yo estoy sorprendida Que una base Tan ligera en la piel Tenga tanta cobertura Muy sorprendida Así que ahí tienen Mis dos bases Que he descubierto En los últimos meses Que me han encantado Y mis polvos De Hura Beauty Que me fascinan No lo volteé Porque lo utilicé hoy Lo tengo puesto hoy Me encantan O sea Son todo terreno Nueva cabadera Los de Ilia Me encantan Los de One Size Me fascinan también O sea que Todos esos polvos Me fascinan Entonces Siguiendo con cosas Nuevas Mi bronzer de Hourglass Que lo amo Me encanta Me fascina Para nadie secreto Creo que soy un disco rayado Y hablando del mismo bronzer No sé por cuántos años Pero es que me fascina Ahora Siguiendo con Blushes Este ha sido el año De los productos Bueno Estos dos años Han sido los años De productos en crema y líquidos El boom de los productos en crema y líquido Así que tengo que mencionar Estos asuntos Los Beauty Light Ones De Charlotte Tilbury Yo los amo Me fascinan De iluminador El que funciona para mí Es el Pillow Talk El color original Hay varios tonos de Pillow Talk El original Y el Pink Gazzam Que amo Chef's Kiss Lo amo Lo adoro Me fascina Me vuelve loca Se me pierde hoy Lo compro mañana Así ese tipo de cosas ¿Ok? En Sephora tienen este kit Ahora mismo Que tiene un iluminador Que es otro Un color más clarito que este Y el Pink Gazzam En tamaño mini Que está excelente ese kit Excelente precio Todo está excelente Los recomiendo mil veces Ese kit Así que también lo voy a poner Debajo de esta información Lo amo Esto es como un blush El Pink Gazzam Que tiene como un iluminador Entonces es como dos en uno Si voy a comprar alguno Por lo menos uno El Pink Gazzam 100% También tengo el de contorno Que también es muy bueno ¿Ok? Soy una loca Soy una loca de Charlotte ¿Ok? Soy una junkie de Charlotte Bien Siguiendo con los blushes Tengo que mencionar Porque se lo merecen Los blushes líquidos De Rare Beauty Me encantan Son increíbles Yo tengo el tono Grace Que es este como Un rosado palo Con un subtono morado Es increíble Este es mate Igual que este Que es el tono Love Que es un tono terracota Espectacular Esto es súper pigmentado Se difumina muy bien Dura todo el día Amo Ahora Estos son de esos blushes Que son como más luminosos Los Dewy Porque tienen dos acabados Los mate Y los Dewy Y yo tengo este tono Que es el Happy Que es el rosado Barbie Chicle Que me encanta Y yo no compraba Los que son de acabado Dewy Porque yo decía Acabado Dewy Yo No nos llevamos bien Saben que a mí me gusta mi piel No me gusta Antigua pegajosa la piel No me fascina Entonces Vean el color Pero esto no me siente pegajoso Tú secas la piel Se queda en la piel Perfectamente bien Dura todo el día No te levanta el maquillaje Porque yo me pongo mi blush líquido Luego de yo sellarme el rostro Siempre ha sido así Y todo lo que yo recomiendo Es porque funciona Arriba de polvo Porque así es que me gusta El maquillaje Bien Ahora Un blush que yo nunca les comento Pero siempre lo utilizo Quien me sigue en Instagram Lo sabe Que este es mi blush De maquillaje rápido diario El blush que yo tengo en la cartera El blush que yo tengo en el carro Pero eso nunca lo comparto por aquí Porque siempre lo tengo en el vehículo O sea Nunca lo veo Porque está en el carro O en la cartera Y es este blush De Nude Sticks Yo tengo el tono Sunset Strip Que es mi blush favorito Para un look natural Period El favorito Porque es mi color perfecto Para cuando yo me quemo Cuando yo me quemo la cara Porque yo no me quemo como rosado Ni rojo Es como entre un Durazo Y un rojo Así Y ese es el color perfecto Ahí está difuminado A mí me encanta Me fascina Es este color Que ven aquí Véanlo aquí Así se ve Sin difuminar Y se ve difuminado Me encanta Yo me la pongo Y me dura el día entero En la cara Cuando no tengo nada puesto Yo me pongo esto Y me dura el día completo En la cara Completo Me dura el día completo Me fascina Así que Voy a recomendar Un iluminador en polvo Porque siento que esta paleta Está teniendo mucho revuelo Pero a mí me gusta más Una paleta que no está siendo Tan mencionada Que es esta de Dior Yo sé que todo el mundo Está mencionando La que tiene el rosado Y el bronce Y toda la primera Para mí esta es mejor Period Es la mejor Punto Esta es la 002 Glitz Y porque es la mejor Ok Yo puedo utilizar esto Perfectamente en los ojos Es como mi paleta Es como más cálido Y es como más mi paleta de colores Esto en los ojos Perfectamente bien De sombras Perfecto Excelente Este iluminador Yo necesito que Dior Por favor Tú Por favor Saques esto Individual Porque este iluminador Es una fórmula soñada Es una fórmula Increíble Yo no lo puedo explicar Es que no tiene nada De Como Escarcha Es como una cosa No tengo palabras Parece una cosa Como que yo me puse Vaselina Así que tú no puedes De partícula de brillo Ni nada Pero te da como un glow Esto es Esto es el acabado De ese Color de la paleta Es increíble Es acabado Increíble Yo amo El iluminador Me fascina Me fascina Me fascina Me vuelve loca Así que esta es la mejor paleta Para mí En mi opinión Es la mejor De todas Punto La otra es muy linda Yo la tengo Está aquí Ok Pero Este es mi bebé Sigamos Vamos a hablar de los ojos Voy a mencionar este primer De Fenty Beauty Si tienes los párpados Muy grasosos Si nada se te queda Si la sombra se te Cuartea Porque la grasa es demasiado Esto es para ti Esto es para párpados Súper grasos Yo lo utilizo Solo Para ponerme sombras O también Para ponerme las sombras De brillo Para que se peguen bien Porque es un primer Que es un poquito pegajoso Así que agarra bien Las sombras de brillo Y es excelente Excelente Es el de Fenty Beauty Me fascina Ahora siguiendo Con sombras en crema Si me siguen hace tiempo Saben que yo amo Las sombras en crema Yo soy fan de las sombras en crema Siento que Te agilizan el maquillaje Mucho Porque ya tienes Una sombra en crema abajo Y el color que pongas arriba Se va a notar más De por sí Y yo amo Estas sombras en crema De Charlotte Tilbury Me fascinan Son las Eyes to Mesmerize De Charlotte Me encantan Yo tengo como 7 Pero elegí 3 Como que dije Déjame elegir 3 Nada más Para que la gente No Pueden ver Así va Así va esta Me encantan Me encantan Y sobre todo Me fascina Cuando tengo que hacer Un maquillaje rápido Cuando tengo que O sea Esto Sobre esto El dientero Ya El dientero Yo las tengo que utilizar Con un primer abajo Estas Ok Porque ellas Ellas por si solas No se quedan El dientero En mi Que tengo los párpados Grasos Ok En mi Pero si lo utilizo Abajo de un primer Y las utilizo Arriba de un buen primer Me funciona Súper bien Entonces Así es como las llevo Ok Así van conmigo Entonces Así se ven Y me encanta aplicarlas En el párpado Y luego maquillarme Con sombras Si lo quiero Si no me dejo así Punto Pero se difuminan Increíblemente bien Esto es como sombra líquida Sombra en crema Para alguna persona Que no sepa maquillarse Que no tenga experiencia Que no quiero durar 10 horas difuminando Eso es para ti Entonces Aquí tengo esta Que es marrón Que me encanta para smokey eyes Me fascina Esta se llama Mona Lisa Pero ahora mismo tiene otro nombre Este tono Este que está por aquí Se llama Sunset Rose Y este se llama Star Gold Así que Esta para maquillajes Más bronce Doraditos Esta para maquillajes Más moraditos Rose Gold Por ahí Y este Para smokey eyes Amo Me encantan Y las cosas arriba de esto Se difuminan como un sueño De verdad Me fascinan Son esos productos Que yo siempre 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 utilizo Y como que siempre Pienso en usarlos Cada vez que me voy a maquillar Entonces creo como que Eso dice algo Ahora bien No voy a hablar mucho de sombras Porque yo soy un disco Relado con las sombras Yo lo sé Pero es que cuando me gusta algo Me gusta Y punto Si tengo que recomendar Una paletica de sombras Si tú estás comenzando Y quieres invertir En una buena paletica de sombras Pero no quieres comprar una grande Porque no quieres hacer esa inversión Algo tan grande Si yo no me sé maquillar todavía Ok La mini nude De Natasha Denona La mía está un poco destruida Porque yo viajo con ella Me encanta La llevo para todos lados La uso mucho Es esta paletica Ay ya se cayó un pedazo Porque ando con ella Para ir para abajo Y la tengo un poco destruida Pero bueno Es esta De Natasha Denona Mini nude Funciona excelentemente bien Sabemos ya que Natasha Natasha y yo Tenemos un amor Una relación que ella no conoce Pero la tenemos Porque amo Porque amo sus sombras Las medianas La vemos La vemos Sabemos que te encanta Abrir Ya no tienes cansado Con lo mismo Me encanta Me fascina Tiene tonos fríos Y tonos cálidos Tiene de todo En la misma paleta Amamos Ahora No puedo dejar de mencionar esto Mis quads favoritos De Charlotte Son estos dos Ambos son Pillow Talk No No puedo Es así Yo no puedo Mentirles Tenemos aquí El Pillow Talk original Que me encanta Siempre hablo de este quad Porque Es un cuarteto Que ahí se ve muy claro Yo durante años No la compré Porque yo decía Me va a quedar muy clara Me va a servir No Es un cuarteto Que si yo me pongo Una sombra en crema Rosada Abajo Se ve rosado Si me pongo una sombra En crema Un poquito más doradita Se ve cálida La paleta En mis ojos Es una sombra Que me queda bien con todo Y depende Con lo que yo la combine En el rostro Entonces se va a ver Más rosada Más cálida Más De racote Depende con lo que yo la combine Es increíble Es un camaleón Esta paleta De verdad Yo pensaba Que mi color de piel No le iba a ir Aquí tenemos esta Que es la nueva Pillow Talk Que es la Pillow Talk Dreams Y básicamente Como que La Pillow Talk original Pero en tonos más oscuros Como para piel Más canela Morena Exacto Esta es como su hermana Más oscura Ok Aquí tenemos Estas paletas Son increíbles Me encantan Las dos Me fascinan Esta es más cálida Se puede ver aquí Si tú quieres un solo cuarteto Y esos son tus tonos Si quieres una paletica Que lleves en la cartera Para maquillarte rápido En el carro Y te gustan esos tonos Recomiendo esas paleticas De Charlotte No te vas a arrepentir Siguiendo con los ojos Delineador marrón Que amo Este es el de Charlotte Tilbury Tengo que comprarlo de nuevo Para ahora En el cielo Voy a comprar otro Porque este ya Me dijo abrir ya Ya Has abusado de mí Ya se acabó Se acabó Este es el super brown Me fascina Me fascina Este es el delineador líquido De Charlotte Me encanta Esto no es patrocinado por Charlotte Yo se lo prometo Pero es que Amo sus productos Y mi delineador Tom Ford El negro El mejor delineador De la abuelita del mundo Siempre lo voy a recomendar Es excelente para delinearte el ojo Está hecho ¿Ok? Este delineador está hecho Para que pese lo suficiente Como para que la mano No te tiemble Cuando te haces el delineador Y así Le da un poco más de estabilidad A la mano Cuando te vayas a hacer el delineador De verdad Que esto facilita muchísimo Para hacerte delineador Tampoco está Yo quisiera que Tom Ford Me patrocinara Porque es que yo hablo demasiado De este asunto Y es demasiado Demasiado bueno Es negrísimo No se quita con facilidad Si tú lloras No se te va a quitar 1A Increíble Ahora Esta máscara De One Size La Fanta Size De One Size Es mi nuevo amor Es la máscara favorita De mis sueños Es lo mejor Es mejor que todo Lo que he probado antes La Fanta Size De One Size Volumen Longitud Todo Me encanta Me fascina Y voy a pedir otra En el descuento Nada para que lo sepan Desde ahora Ahora He visto muchos comentarios De mucha gente Que dice No me funciona nada en las cejas Me pongo un gel de cejas Y se me caen de nuevo Si tú quieres cemento Para las cejas Digo cemento En serio Que cemento real Ok Este gel de Refile Es el gel más potente Que yo he probado En mi vida Para las cejas Ok Eso es para Laminarte Literalmente Es para laminar Las cejas En serio Para que se te queden Así pegaditas Definidas Bien Esto es increíble Esto parece magia negra Eso no se te quita De verdad En serio O sea Tú vas a estar Al final del día Con las cejas Como usted se acaba De aplicar Este asunto Amamos Amamos y punto Igual Me sigue encantando Mi gel de Nudestix Para cejas Me sigue fascinando Es excelente Se queda arriba Todo el día Me fascina Este ya es como más Nivel Dios La batalla Una semana entera Con las cejas pegadas Así Ok Así Entonces siguiendo Vamos a los live Porque yo estoy loca Para ponerme un gloss Porque tengo otra boca Más seca Dios mío Vamos a comenzar Con los lip oils De Dior Ay Dios Lo tenía de lado Y no se va a ver Por dónde los llevo Ahora Pero bueno Los lip oils De Dior Me encantan Yo sé que hay mucha gente Que no les encantan Hay mucha gente Que dicen Chulería A mí me encantan Ahora Estos lip oils De Dior Están hechos Están formulados Para que cambien Con el pH De tu piel Es decir Tú te los pones Y aunque no se ven Como muy pigmentados Porque no se ve pigmentado Él va cambiando Y se va poniendo más rosadito Todos funcionan así Es la misma tecnología Que está en sus blushes Estos blushes Que también me encantan Me fascinan Es la misma tecnología Que está en esos blushes Entonces Yo voy a aplicar el coral Porque tengo esta boca seca Muy seca Y ya van a ver En un momentito Bueno Pueden ver Por dónde llevo el coral Ok Ay huele muy rico también Tengo también este Que es el berry Que lo utilizo Cuando quiero como Unos labios más rosaditos Con un subtono frío Porque Es más pigmentado Puedes ver Pueden ver que está cogiendo Un poquito de color este ya No sé si se nota Pero yo lo noto Y este es mucho más pigmentado Ok El berry Yo los amo Y tengo en la mira Uno nuevo que sacaron Así que Posiblemente lo vean en el hall Posiblemente En el hall de descuento de Sephora Así que Vamos a seguir Ven esto por favor Ven esto Amamos Ok Vamos a seguir con Dior Amo También si me sigues en Instagram O en TikTok Lo has visto 500 veces Porque yo voy hablando de este asunto Este es el lip glow de Dior Este es el color ultra pink Y esto también funciona Se ve así como lumínico Pero también funciona con el pH Yo amo toda esta tecnología de Dior Del pH De la cosa Porque todo queda lindo En tu piel Porque cambia Para favorecer Tu color de piel Por eso me gusta Esta tecnología de Dior Entonces Este es el bálsamo Ok Hidrata los labios Se ven bonitos los labios Y te deja una tinta En los labios Que ese color de tinta Lo vas a tener solo tú Porque cambia para el pH De tu piel Se va adaptando Con el color de la piel Y todo Y me encanta Vean como se va poniendo Más fuerte Más fuerte El color Poquito a poco Amo Lo tengo siempre Este es mi maquillaje de diario Literalmente El blush de Nustix Y este bálsamo labial De Dior Este es el maquillaje de diario mío Ahora Tengo que mencionar Definitivamente Estas tintas de labios De Fenty Beauty Porque me encantan Me fascinan Yo tengo dos colores Tengo el rosado Que es My Type Es increíble Son tintas de labios Que te hidratan los labios Y te deja como un brillo Parece un gloss Y luego Tú te los quitas O Si no quieres Tú te lo puedes dejar así Glossy Así es como yo lo hago Me pongo un delineador Y me pongo esto Arriba Y se me queda glossy Y mientras se va quitando Te va dejando una tinta En los labios Con un subtono O sea De este color Este es el rojo Que se llama Strawberry Sangría Y este es el My Type Que es el rosado Vean Yo los amo Me fascinan Me encantan No tienen nada de malo Yo no los veo nada de malo Son increíbles Y es una tinta Que no te deja el labio reseco Por lo menos en mi opinión ¿Ok? Y siguiendo Si quieres un labial mate Pero que no te marque La resequedad de los labios No te veas reseca la boca Pero que sea mate Pero que no sea incómodo Look no further Tenemos aquí Los de Rare Beauty Increíbles Estos de verdad son increíbles Este es mi segundo ya ¿Ok? El primero Está en una cartera Y no me paré de sacarlo Porque lo tenía puesto Pero Estos son increíbles La textura es increíble Se sienten increíbles En los labios Bueno Este es mi segundo Porque compré el primero Y me encantó tanto Que compré otro Este es el tono Fun Y es un nude perfecto Para mi tono de piel No es ni muy cálido Ni muy rosado Entonces es como Perfecto No me falta nada Increíble Extraño Ok Ok De lip liners Tengo que mencionar Los de Charlotte Tilbury Tengo una pequeña colección ya Dios mío Porque es que son increíbles Si tú tienes que utilizar el labial El día completo Si tú no quieres que se te mueva En lo absoluto Si tú tienes líneas finitas De expresión en los labios Pueden ver que está cogiendo color El labial Se ve como más vivo ahora I told you Tienen que hacerme caso Ok Entonces Estos labiales Estos asuntos De Charlotte Son un tatuaje Ok Básicamente tú te los pones Y no se quitan Y punto Ok Yo tengo puesto hoy Iconic Nude Que es mi delineador favorito De toda la vida El favorito Si solo tengo que elegir Uno solo Iconic Nude Ahora El rosado Para labios rosados Tengo el Super Size Me Lo voy a dejar debajo también Para un labial nude O tono medio En tonos más cálidos Entonces me voy con el Hot Gossip Ese es excelente Para tonos cálidos En los labios Otros que son muy buenos Son los de Mario Makeup by Mario Excelentes Me fascinan Todos los colores son buenísimos La fórmula es excelente Increíble Súper recomendados Súper súper recomendados Y también los de Anastasia Que me están gustando bastante Tengo este que se llama Deep Taupe Que lo he estado utilizando un montón Es excelente Y es casi como el mismo tono De la Iconic Nude Pero un poquito más oscuro Así que Ahí tienen Perfecto Me voy a quitar esto Para que vean Vean la tinta Que dejan estos productos De Fenty Beauty Mírala ahí Yo me lo quité todo ¿Ok? Pero eso es lo que deja Y así se quedan tus labios Como que te comiste una paleta Y te quedaron los labios teñidos Así Excelentes Ahora para sellar el maquillaje Tengo que mencionar Por supuesto Mi spray de Charlotte Tilbury Que es mi favorito Lo amo Uno A Te ayuda a que el maquillaje Te dure más De verdad Realmente Te dura más Hacer el maquillaje Así como que viéndose fresco Con este asunto Increíble Lo amo Tengo mi backup aquí Lo estoy viendo Está aquí Uno nuevecito de estos Porque es que no me puede faltar No me puede faltar Me encanta Yo me lo bebo esto Me lo bebo Y si tienes piel seca Y quieres algo como que te ayude Como a hidratar más Te recomiendo El de Kaudalie El Beauty Elixir Que el mío se terminó Porque cada vez que lo compro Lo acabo Porque me encanta Es un producto que he comprado Una y otra vez Ustedes lo saben ya Yo amo el Beauty Elixir de Kaudalie Es excelente Ok Quiero mencionar algo de último Que son las brochas Siempre me preguntan ¿Qué brochas compro? No sé qué brochas comprar ¿Cuál es tu recomiendas? Como Sephora Collection Va a tener un 30% de descuento Esta es la oportunidad La mejor Para tu compañera Las brochas Las brochas de Sephora Collection Son increíbles De verdad increíbles En mi carrito Están dos brochas en específico Pero por ejemplo Tengo esta Que es de Sephora Collection La 5.7 Y para concealer Es excelente Buenísima para concealer Amamos Recomiendo mucho Este set que sale por aquí Que es el de 8 piezas Este set tiene esta brocha Que fue la que mencioné Para concealer Buenísima Tiene una brocha para difuminar Una brocha angular Tiene esta brocha Que es la 56 Que para base Es exquisita Aplica la base tan bonita En la piel Fenomenal Fenomenal Esta brocha Y está en este kit O sea que ya que hay dos brochas Que yo recomiendo Que sean todas en este kit Tiene una brocha para polvos Que se parece mucho A esta Es una versión como más pequeña De esta brocha Se parece mucho a esta de hecho Que yo utilizo mucho Si me han visto Para el polvo Quitarme el polvo de aquí Esta 59 Se parece mucho a esta Así que para polvos Está excelente Todo lo que yo veo aquí Está 1A Cuesta 89 dólares Y con el 30% de descuento Queda en 62 dólares Y ahí tienes Un kit de brochas Que te va a servir para todo Así que yo la recomiendo muchísimo Este kit Está buenísimo Ahora Si tú quieres brochas individuales Te recomiendo la 56 Para base Te recomiendo la 57 Para concealer Que es muy buena Si quieres una brocha de polvo Grande Que se parezca como a esta Bien grande Que yo la voy a comprar Esta que voy a mencionar ahora Es la 80 Que se ve exquisita Se ve deliciosa Y también quiero Una kabuki Para base Porque a mí me gustan mucho Las brochas kabuki Como en este estilo Para base Porque aplica la base Rápido Y bonita Se ve bonita Así que también voy a pedir Esta en mi lista La número 70 Que es esta que sale por aquí Beautiful Para base Increíble Increíble Así que ahí tenemos Todas mis recomendaciones Para el Sephora Holiday Savings Event Para el evento Donde ahorramos un poquito De dinero En Sephora Porque sabemos que en Sephora En 4 cosas En un dineral Así que hay que aprovechar Esta ocasión Bien Todo lo que está aquí Yo lo amo Me encanta Te recomiendo ir a ver El video que hice para primavera Porque todo lo que esté En ese video Yo lo amo Y me encanta Me fascina 1A Excelente Si llegaste hasta aquí Que este video es larguísimo Tengo una hora hablando sin parar Déjame este emoji Que sale por ahí Para yo saber Si tú eres de la gente Que ve los videos completos Yo espero que estas recomendaciones Les sirvan De verdad De todo corazón Eso es lo único Que yo quiero en la vida Que este contenido Les sea de ayuda Llámame saber en los comentarios Que piensas comprar Que esté en tu lista de deseos O que te interesó El video de hoy Quiero saber Quiero saber Ya más adelante Les voy a hacer El haul De todo lo que compré En el SEO Por supuesto Que les voy a enseñar todo Recuerda que va a haber Otro video De qué perfumes comprar Siéndose fuera Para aprovechar el descuento En cuáles Yo creo que sí vale la pena Así que también Va a estar ese video Disponible por aquí En el canal Y por aquí Te dejo mis redes sociales Instagram y TikTok Para que veas Todo lo que por aquí Yo no publico Y yo creo que ya Listo Se me va a caer la lengua Yo los quiero un montón Mis amores Y nos vemos en un próximo videito Chao Chau